Pequeñas embarcaciones, mantenerse ancladas. Claro, no aventurarse, no aventurarse, no aventurarse. A salir de puerto para evitar situaciones mayores. Así es, tenemos con nosotros a Vladimir Paula, ¿verdad? Está en la señal, Vladimir. Vamos a ver qué nos tiene Vladimir Paula. Adelante, compañero. Bueno. ...24, formación e información de costa a costa. En estos momentos nos encontramos en la avenida Manolo Tavares Justo. Y tal y como ustedes pueden observar, señores, es notorio como el tránsito, a medida de que van pasando las horas, sigue aumentando y es que se comienza a sentir desde ya, en esta tarde del Jueves Santo, el éxodo masivo de personas que se desplazan desde San Francisco de Macorís hacia la zona ya de los pueblos costeros. Así que, repito, señores, un gran tapón de vehículos es lo que se percibe a todo lo largo en estos momentos de la avenida Manolo Tavares Justo, aquí en San Francisco de Macorís, donde las unidades de rescate, ambulancias del Sistema del Servicio Nacional de Salud, se mantienen realizando los monitoreos correspondientes. De igual manera nos encontramos también, bueno, con las tradicionales actividades proselitistas, políticas, que aprovechan los candidatos justamente para la época como esta. Y bueno, como estamos en vivo en estos momentos, nos encontramos por aquí también con una comisión del Servicio Regional de Salud Pública, que encabeza el doctor Rafael Rodríguez. Doctor, buenas tardes, estamos en vivo para Telenor, formación e información de costa a costa, Semana Santa 2024. Doctor, ¿qué ha estado haciendo la Regional de Salud Pública en estas inmediaciones? Sí, gracias, Vladi. En el día de hoy, precisamente, tenemos unos minutos que terminamos de entregar aquí a todos los viajeros que van a las diferentes playas de la zona nordeste, y por ende estuvimos dando brochures y orientaciones de lo que es la Semana Santa. Tiempo de reflexión, tiempo de tranquilidad, tiempo de paz espiritual. Y los bañistas, como todos los años van adquiriendo más conocimiento, hoy se vio que van con una paciencia más adecuada que quizá en años anteriores. Han ido reflexionando, doctor, le han dado importancia a lo que es la vida, a preservarla, la de ellos y la de su familia. A propósito de esos kits, doctor, ¿qué contienen? ¿Qué tienen? Esos kits contienen lo básico para una persona que esté de vacaciones, de playa, como son antiespasmódicos, es decir, acetaminofén para el dolor, para la alergia, para las intoxicaciones, tienen manita limpia, tienen alcohol, entre otras prioridades, ranitidina, omeprazol, que son medicamentos que le pueden resolver cualquier situación leve que se presente en cualquier momento. Son los tradicionales botiquines, como le conocen, ¿verdad? Exactamente. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál sigue siendo, doctor? Vemos cómo mucha gente sigue desplazándose, sigue trasladándose hacia la zona costera, hacia la zona norte del país. ¿Cuál es ese consejo que usted, verdad, como máximo representante de la salud en la región, les ofrece a todos los ciudadanos? Como siempre, Vlad, y como siempre, que si maneja, no beban, y si beben, no manejen, porque en realidad la mayor parte de los inconvenientes que se pueda presentar en el transcurso del camino son los rebases, son algunos inconvenientes del tránsito, y por ende, esa es la mayor preocupación de nosotros. Y por eso le aconsejamos que limiten, porque tenemos una familia que nos espera, y es lo más sagrado que podemos tener en esta vida. Muchísimas gracias al doctor Rafael Rodríguez y la comitiva que le acompaña del Servicio Regional de Salud Nordeste en esta tarde. Una tarde, como repito, señor director, vamos a adentrarnos, Joan, una vez más, la gente se sigue desplazándose por esta avenida Manolo Tavares Justo. Señores, miren el gran tapón, Joan, dámelo un camarazo, entra en el Zoom a todo lo largo, por allá, para que la gente vea cómo se encuentra esta avenida Manolo Tavares Justo, en la salida a Nagua, como se le conoce, aquí en San Francisco de Macorís. El gran tapón que se ha formado en esta tarde, producto del desplazamiento ya de personas, los vacacionistas que se dirigen hacia los pueblos, repito, de la zona norte. El compromiso es mantenerles informados de todo lo que acontezca durante esta Semana Mayor. Telenor Semana Santa 2024, de costa a costa, continuamos. Nuestro compañero Vladimir Paula, de la salida a Nagua, próximo al CURN, muy congestionado. ...tránsito en esta zona, señal de que las personas han decidido movilizarse en masa la tarde de este jueves santo. Así es, y esperamos que la gente pues trabaje en lo que es la prevención, en la conciencia, ya hemos dicho, la velocidad, disminuirla, disminuir el alcohol, no bebidas alcohólicas a la hora de tomar el volante, respetar las señales de tránsito y todas las señales, eso es signo de vida. Así es, así es. Vamos nosotros a ser prudentes, que es lo fundamental en este azueto. Todos sabemos que hay mucho desenfreno. Las personas aprovechan el azueto de la Semana Mayor para salir en masa. El que no sale, sale en la Semana Santa. Eso es algo increíble. Las personas aprovechan este fin de semana largo, muy largo, para dirigirse a diferentes destinos. Y una señal de ese desplazamiento fue el que nosotros pudimos observar en el reporte que hacía nuestro compañero hace unos minutos.